36 meses de cárcel a ladrón de casa habitación aquí en Durango Capitales a través de la coordinación de agentes del Ministerio Público que se obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quien responde al hombre de Ricardo Samodio Gándara de 20 años de edad, él tiene su domicilio aquí o es originario de aquí de Durango y bueno pues él estuvo vinculado por el delito de robo agravado en perjuicio de una persona del sexo femenino es puntualizar que los hechos de este ilícito ocurren el día 22 de enero del año 2014 cuando lo vi sentenciado en complicidad con otra persona del sexo masculino logran introducirse a un domicilio ubicado en lo que es el funcionamiento de las nubes de esta ciudad, esto con la clara intención de robar por lo que de inmediato se solicitó el auxilio al sistema de emergencia acudiendo lo que es elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública quienes logran la captura del cómplice de este sujeto y bueno después se logra la detención de Samodio Gándara aportando lo que es un arma de fuego calibre 25, esto por parte de elementos de la Dirección Estatal de Investigación lo que es en el fraccionamiento Fidel Velázquez I, por lo que repito, bueno pues es una pena privativa de su libertad de tres años, dos meses de cárcel, así como el pago de una multa por la cantidad de 11 mil 190 pesos de tres años, dos meses de la Dirección Estatal de Investigación